Destrozando el alma Destrozando mi vida, arrastrando mi cruz Caminando sin rumbo con la mente perdida Y sufriendo mil penas sin tener compasión Pasados los años ya mi cuerpo está triste Los anhelos que tuve se empiezan a perder Yo le pido a mi mente que me deje seguir Acabar mi camino y tengo que salir Destrozándome el alma, arrastrando mi cruz Los anhelos que tuve se empiezan a perder Y acabar mi camino que tengo que sufrir Sufriendo mil penas sin tener que pedir Yo le pido a los santos que me dejen vivir A seguir mi camino que tengo que cumplir Caminando y cayendo yo tengo que seguir A cumplir mi castigo, a dejar de sufrir Destrozándome el alma, arrastrando mi cruz Los anhelos que tuve se empiezan a perder Y acabar mi camino que tengo que sufrir Y sufriendo mil penas sin tener que pedir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!